¡Suscríbete al canal! En PC, la 1.7.10 y con mods, me diréis. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque ya por fin, después de... ¿Cuánto tiempo llevamos, Derpy? ¿Cuánto tiempo llevamos? 10.000 años, podemos decir, 10.000 años he tardado en terminar la línea azul de Metro. O sea, ahora mismo, fijaos que ya es un lujo. Entonces, yo creo que como merecido... Sí, vamos a decirlo así. O sea, como me decía, recompensa, sobre todo por vosotros, porque habéis tenido mucha paciencia. O sea, fijaos, esto ni está todavía reconstruido. Entonces, vamos a hacer un recorrido como se debe hacer. O sea, en condiciones, la verdad. Entonces, bueno, tenemos Central Park, que es ir para... Bueno, venga, vamos a hacer esta línea. O sea, yo si entro por aquí, el tren debe de ir para allá, que es salida. Y voy hacia la estadía. Entonces, vamos a coger lo que son los trenes habituales que tengo aquí, que son los del... El train craft, ¿de acuerdo? El train craft, que es el que estoy utilizando actualmente. Entonces, vamos a ver, ¿eh? ¿Dónde está el metro de Nueva York? Aquí... Metro Subway, tal, etcétera y demás. Vale, bien. Entonces, a ver, ponemos tren que mire para allá. ¡Bum! Vale, ahora ponemos un vagón, dos vagones, tres vagones y cuatro. Mira, entran perfecto. Es que queda hasta bonito. Precioso queda, de verdad. O sea, es que es impresionante. Ahora, lo que hacemos es lo típico. O sea, vamos a poner... Tú te juntas con este. A ver, te juntas, te juntas, te juntas... Vale, este ya está. Ahora, tú te juntas con este. ¿Vale? Así que empujemos... No, mierda. ¿Ves? Esto, esto, esto es lo que me jode. Esto es lo que me jode. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Dios! A ver, ¿qué está pasando aquí? Que ya me estoy perdiendo. A ver. ¿Ya hay dos vagones juntos o cómo va esto? A ver. A ver. Lo empujo. No, esto está bien. Vale, pues entonces, venga, a ver. Vamos a poner uno aquí. Y digo, tú... Te juntas con este. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? O sea, algo ha fallado aquí, ¿no? Vale, ya me he cargado. ¿Ves? Ya me lo he cargado. O sea, es que esto... ¡Ay, Dios mío, tío! Esto, esto, esto me desespera. Esto me desespera, de verdad. O sea, es... Es como... ¡Ah, Dios mío! O sea, ¿qué pasa? ¿Se han puesto dos trenes o cómo va esto? A ver. Primero, vamos a poner el de Nueva York mirando para allá. Bien. Ahora, uno. He dicho uno. Clic y clic. Y clic, por favor. Vale. Ya están unidos. Muy bien. Ahora vamos a poner otro de pasajeros. O sea, aquí. Un clic y otro clic. En teoría debería de funcionar, ¿no? A ver. Vamos a empujarlo un poco. Vale, enganchado. Ahora vamos a poner otro aquí y decimos, venga, clic y clic. Vale. Vale, enganchado. Perfecto. Me mola. A ver, estoy... Se maneja todo bien, ¿no? Estoy manejando todo bien, ¿no? Sí, el mod funciona. No sé. Hoy lo veo un poco raro el juego. Hoy lo veo un poco raro. No sé qué le pasa. Y aquí, bueno, no sé si será la actualización de Java. Y ahí. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos el tren, ¿vale? Entonces, hoy quiero hacer así. Me pongo un plan como en discurso. Hoy, queridos suscriptores, hoy vamos a iniciar nuestra línea de color azul. O sea, por fin vamos a tener lo que es nuestro propio tren y la línea. Y, por cierto, ¿el mapa cuándo lo tendréis? Cuando pueda subir el vídeo tardaré un poquito, ¿de acuerdo? Porque quiero que quede bien, tal, etc y demás. Entonces, gracias sobre todo por la paciencia que habéis tenido, sobre todo en mi ciudad y todo. O sea, que sé que os gusta. Sé que os gusta mucho mi ciudad. Entonces, bueno, venga. Vamos para allá. Creo que queréis que haga una ronda rápida. Entonces, venga, vamos a coger un montón de... No, esto no lo quiero. Esto no me gusta. O sea, quiero un montón de redstone. Vamos a cogerlo, nos subimos, pulsamos el botón R, obviamente, y nada. Funciona... Ah, bueno, tengo que arrancarlo. Ahí está. Sí, señor. Qué buen sonido. Y luego me dicen por qué me gusta... O sea, me preguntaréis, Juanjo, ¿te gustan a ti los trenes? ¿En qué lo has notado, compañero, que me gustan los trenes? De verdad, o sea, me encanta. Bueno, pues, queridos suscriptores, bienvenidos a la inauguración de la línea azul. Empezamos con Estadio Ayafa, así que viajeros al tren. Venga, nos movemos. Nos movemos. Oe, nos movemos. Oe. Y bueno, o sea, fijaos, o sea, nada me diréis. Pero, Juanjo, queda mucho por esto. Bueno, sí, detallitos que son decoraciones y ahí está. Pero por lo menos quiero que veáis la inauguración. O sea, ya puedo decir de que se ha terminado. O sea, que yo tenía unas ganas locas, pero locas, locas, de terminar lo que es esta línea. Y luego ya empezar con otras construcciones. O bueno, ya sé que está el nuevo Minecraft, el Hittail, creo que se llamaba. Y ese, pues hombre, el juego mola. ¿Vale? Sinceramente el juego mola. Entonces yo quiero ver hasta qué punto se puede hacer construcción y demás. Oh, próxima parada. ¿Esta cuál era? ¿La estación? ¿Esta de Yaf? ¿Era? Ah, este sí, está de Yaf. Sí, este es el Estadio Ayaf. Sí, sí, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Que este me quedó guapísimo la estación, de verdad. Vale, y frenamos. Vale, frene, frene, frene. He dicho frene. Vale, ahí. Perfecto. Entonces que se bajen pasajeros. Pip, 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 pip. ¡Nos movemos! Próxima parada. Estación Norte. Madre mía, oye, pero mola, ¿eh? Incluso... Oh, así mola, ¿eh? Así mola. Bueno, sí se oye un poquito de agua, pero a ver, es que está bajo lo que es las fuentes y todo. O sea, lo que me costó poner todo el mapa para la 1, 7, 10. O sea, que... Madre mía, o sea, de la marinera. O sea, puedo decir de que es de la marinera. También vosotros podéis calcular. Pues mira, Juanjo, entre estación y estación, pues de aquí esta es la más larga, no sé qué. Sé que hay una que es muy larga. Bueno, vamos frenando un poquito porque ya... Ya entramos en estación. Estación Norte. Vamos a darle ahí un poquito y vamos frenando. Ahí vamos a los 11 por hora y... Frenando. Hay que abrir las puertas ahí. Sí, yo hago efectos de sonido. O sea, soy así de increíble, la verdad. Pero... ¡Eh, eh, 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 eh! Oye, un momento, Derpy, ¿qué ha pasado aquí? Hay que despedir a Jacob. Mira, se ha dejado una vía. ¡Se ha dejado una vía! Podía haber descarrilado un tren. ¡Oh, Dios mío, pero qué vergüenza! ¡Oh, ya está! Mucho mejor. Me las llevaré por si acaso, que luego nunca se sabe. Venga. Vamos a entrar otra vez al tren. Ahí está. Siempre queda el aviso de que nos vamos a mover. Y ahora, la siguiente creo que era el... El hospital, sí. La siguiente es el hospital. Entonces, mira. ¡Uepa! 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 Me mola, me mola. Bueno, eso que haga ese efecto así un poco raro. A ver, entenderme. Pero a ver, es que tampoco vamos a pedirle peras al olmo, ¿sabes? Entonces, a ver, es que es el Minecraft. O sea, es algo muy cúbico. Entonces, muy cuadrangular. Entonces, claro, pues no le pidas que, por ejemplo, haga... Eh, what the fuck? What? What? What, 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 what? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? 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 Que ya estamos... Que ya estamos con los problemas. Ya estamos con los problemas, tío. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, eh... Oiga. Oiga. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué what happened? ¿Qué what happened ha pasado aquí? ¿Qué what happened ha pasado aquí, tío? ¿Qué what happened? A ver, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Que todos mis trenes... ¿Que mi tren aquí no ha podido bajar esto? ¿No ha podido bajar esta cuesta? ¿Me estás container, tío? ¿Me estás container? O sea, ¿un tren de estos no puede bajar esa rampa? Uh, aquí tenemos un desperfecto y hay que arreglarlo, tío ¿Qué pasa? ¿Tiene que ser doble rampa o cómo va esto? No sé, bueno, voy a probar otro tren O sea, empezamos muy bien la inauguración, ¿eh? Empezamos muy bien, me diréis ¡Oh, Juanjo Fallos! Da igual, a ver, son pruebas, a ver Tampoco es que sea una ciudad que... A ver, o sea, es... A ver, vamos a probar con el tranvía ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¡Ahora! Mucho mejor, venga Vamos a ver, primero Ahí está, venga, vamos para allá A ver A ver si así funciona esto Mmm, vale, vale Ya entiendo cuál es el problema Entiendo el problema O sea... Vale, 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 vale Aquí está el problema Este es el problema Algo falla aquí Bueno, nada, pediré al... Al constructor de esto Pero es que me parece raro Que esto me pida... Me dé problemas Es que no lo entiendo, tío No sé Es que es algo que me sorprende, tío O sea, de repente esto me falla Es como... no sé A ver... Es que no lo entiendo Buah, el vídeo se te hace Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Por qué no...? No, 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 no ¿El tren no baja? No baja el tren A ver, vamos a probar un momentín Que quiero probar una cosilla A ver... No, la R Vale, subirlo si lo sube Pero al bajarlo Le cuesta ¿Por qué? A ver si es que es esto No sé, voy a comprobarlo Pero vamos Me está sorprendiendo O sea, ahora mismo esto no lo tenía ni planeado O sea, os lo juro Os lo juro A ver, vamos a ver Arrancamos A ver si es que era eso Yo que sé ¡Ah, vale! Ya está Era ese trozo Fijaos, ese trozo Ese trozo Era lo que fallaba Bueno, pero yo creo que lo mejor es Vamos a volver otra vez Vamos a volver a hacerlo otra vez Ya está, ya está Problema resuelto, chicos Nada, nada, nada Que no ha sido nada Que no ha sido nada Que no ha sido nada, eh Si es que lo soluciono todo Si es que soy Soy un crack, tío Soy un crack Soy un crack Entonces Vamos a poner Otra vez Los trenes Que estamos haciendo ¿El qué? El metro Por supuesto O sea, si vamos a utilizar El metro ¿Qué necesitaremos? Pues vagones de metro Obviamente A ver ¿Cuál tenemos? Este es el de pasajeros Venga, ponemos este Ponemos este Cogemos el enganchador ¿Vale? Lo hacemos aquí Así, a ver, mira He dicho tú Y tú Vale, estáis enganchados Vale Otro de pasajeros Tú Pues tú Con tú Vale Ya estáis enganchados Vale, venga Vamos a ponerlo de tres Para no complicarnos la vida ¿Vale? Entonces vamos aquí Voy a coger un montón De redstone Que eso me va a venir De perlas Aquí lo ponemos Cogemos la R Motemos Enganchamos Y ahora vas a ver Cómo va a funcionar Mira Claro Los bloques Chocan con el techo Entonces claro Ya decía yo Digo Que raro Que no funcionaba Entonces claro Ya está Problema resuelto Esa modificación Lo vais a tener En mi mapa Estoy mirando siempre La pantalla Pero la webcam La tengo aquí Es que es increíble De verdad No sé cómo lo hago Chicos Pero bueno Fíjate Si es que Ahora Esperemos que esta Pueda bajarla Vale Bien Eso me ha quedado Eso me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Como ha quedado Vale 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 Tampoco quiero aquí El vídeo que sea Muy largo ¿Vale? O sea Lo que quiero más que nada Es enseñaros De que está Todo terminado Fijaos O sea Lo que es el túnel Ya está Ahora ¿Qué es lo que haría? No lo sé chicos Pero Ahí tenemos la parada Que es Hospital central ¿No? ¿Estoy equivocando yo? ¿O qué ocurre? A ver Vamos a ver Derindu Derpi Dime Hospital medicinal Toma ya Venga Pues hospital medicinal Ya se han bajado todos Y ahora vamos con la siguiente Que creo que la siguiente Es Príncipe Sí, la siguiente es Príncipe de Egipto ¿Vale? Ya es que fijaos Hace tiempo que no No uso Minecraft Oh, Dios mío Cómo ha girado eso Ahí ¡Uepa! A ver Tampoco le voy a pedir Algo a A un juego así Entonces venga Parada Príncipe de Egipto Y ahí frenando Vamos despacio Uh, qué bien Qué bonito ha quedado esto Uh Y Ahí Perfecto Dejamos que salgan las personas Y a ver ¿Cuál es la siguiente? ¡Oh! La siguiente es La más larga ¿Vale? La siguiente llegaría Hasta el centro comercial ¿De acuerdo? Entonces venga Vamos para allá Ahí estoy Venga, venga, venga Si es que hago Un quemarruedas, tío Vamos Vamos Corre 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 Pequeña Corre 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 Vamos Madre mía, mía Aquí la voy a poner A todo trapo A 62 kilómetros por hora Voy A ver cómo se ve Tampoco Para tanto Pero bueno O sea No sabéis lo que me ha costado Si, esta es la estación larga Esta es la estación larga ¿No? O espera Me estoy equivocando Yo creo que me estoy equivocando Si, si Juanjo te estás equivocando Pero muchísimo Muchísimo Porque esta No es la larga O sea La larga es la otra Esta creo que es la del Centro comercial Bélico es Un saludo para Bélico Que también ha ayudado muchísimo Con todos los mods y demás Por supuesto Y para mis subs Entonces Este creo que es el del Centro comercial Bélico Si, este tiene que ser El del centro comercial Porque otra No me suena A ver Paramos Dejamos que se bajen Vamos a verlo un momento A ver Vamos Derpy Derindu Vamos a verlo A ver si esta es la que yo creo que es El tren está ya parado No se os preocupéis chicos Eso no me preocupa Vale A ver Esta cuál es Esta es la de Si Esta es la del centro comercial Si Que esta está todavía En construcción Pero vamos Esto Nada Tres golpecitos Tres tornillos por ahí Tres tornillos por allá Y esto vamos Ya está terminado Vamos Son meras decoraciones O sea que Yo lo que me centro es un poco En la estructura Luego ya hacemos Lo demás Bueno venga El tren ya Y ahora viene La larga O sea la larga es Madre mía Yo creo que es El túnel más luminoso Que he hecho Y yo creo que es de las Yo creo que ha sido Para mi lo más Complicado O sea os voy a explicar un poco Cómo he hecho Todo esto Mientras dejo el Pogba verde El pipón Manual Toque Ya está Bueno os voy a explicar un poco Cómo me va a costar esto Mientras el tren va viajando O sea no sabéis lo que me ha costado Pues que esto pues quede bonito Que quede digamos Un poquito más presentable De acuerdo Es decir Yo cuando empecé con este proyecto O sea esta ciudad Pues bueno ya sabéis Pero tampoco que yo aquí Retomarme la historia Y demás Yo dije Wow Una estación Y metro Y todo O sea es que Es que hasta costaba Tío O sea es que hasta costaba Madre mía No esta no es la larga Tío Entonces cuál es tío Me estoy equivocando yo O cómo va esto Ah no Este es el del medieval Oh La medieval Que estaba en construcción La ciudad medieval Esta es Esta es Amigos míos La estación medieval O sea madre mía Si es que Juanjo Si es que no juegas al minecraft Ya Es que no tengo tiempo chicos O sea no tengo tiempo Pero por el trabajo Todo Sabéis O sea es que Fijaos mira cómo está La ciudad medieval Veis mira Aquí está salida Exit Veis Y esta es la ciudad medieval O sea aquí que lo he dejado Bueno ahí tenéis la casa y todo O sea La ciudad medieval Y luego creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí Esta es la estación más larga Que esta lleva hasta El Creo que es central park Mira ahí hay unas construcciones Que tienen que quitar algunos Veis bajo por la otra escalera Porque no tengo Otra salida Entonces bueno venga Vamos a subirnos en este Y vamos Y sí Esta es la larga O sea Esta es La más larga ¿De acuerdo? Entonces ahora sí Yo creo que sí podré ¿No? Vamos digo yo ¿No? Sí Esta es larga Pero larga Muchísimo O sea No sabéis lo que me ha costado Porque he dicho Bueno venga Juanjo ¿Cómo puedo avanzar Lo que es la ciudad? ¿Qué necesitas? Tiempo Motivación Necesitas ¿Cómo os diría yo? O sea eso La motivación La construcción Tal etcétera Poder hacerlo bien Que quede bien Que a mí me guste Que también a vosotros os guste Que disfrutéis de mi mapa Que muchos de vosotros disfrutáis de mi mapa Que yo Eso es algo pues que a mí Me encanta ¿Sabéis? Bueno fijaos Estoy conduciendo sin manos Es algo habitual Pero bueno Entonces no sé por qué va ahí Caídas de frames O sea ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene que cargar un montón de chunks? Yo creo que sí Cargan los chunks Y luego veis Baja de los 20 A los 41 ¿Veis? Pero bueno no sé Solo tengo que intentar averiguarlo Pero no es problema No es ningún problema Entonces veis Ahí ya da la vuelta Que fijaos la vuelta que me he hecho Que es impresionante O sea esto me ha costado Muchísimo Porque digo Guau Yo lo que quiero es que ya se unan las líneas Ya quiero tener una línea terminada A lo mejor empiezo la línea roja O empiezo otro Otro proyecto de otra ciudad A ver si me oye Sí se me oye Entonces bueno mira mira Blum 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 O sea impresionante Entonces es lo que yo quería Entonces pues me gustaba lo que era el proyecto de la línea azul Ahora la línea roja No sé ni cómo la voy a hacer Y claro pues con el tiempo que tengo y dispongo Pues ¿Qué queréis que os diga chicos? O sea es que No Es lo que hay chicos O sea ya sabéis que yo estoy trabajando Estoy con la carrera universitaria todavía A ver si Damos ya el golpe final Y ya terminamos Y ya pues me quito de las despreocupaciones y demás Y nada Y o sea Yo me ha costado muchísimo Entonces ¿Seguiré haciendo alguna ciudad? Sí La seguiré ampliando Pero no sé con qué edificio Porque claro Ya veo Mercedes y digo Es que Yo creo que lo tiene todo No sé qué es lo que me falta Y seguramente me diréis en los comentarios No En la área no sé qué No sé cuánto Y todavía los tengo anotados De cuando Perdón De cuando empecé La ciudad Y claro yo digo Pero vale Si el problema no es El hecho Digo bueno Tengo la ciudad aquí Yo no tengo ningún problema Tengo vuestras ideas Etcétera Ahora ¿Dónde las meto? ¿Dónde las pongo? Es decir No sé tío O sea Terpi O sea Incluso hasta Terpi Está diciendo Si es que no nos entra Si es que no nos entra Aquí incluso los muffins No nos entran O sea es que es Impresionante De verdad Entonces bueno Yo creo que ya Sí ya estamos llegando A la próxima estación Y yo creo que ya vamos a dejar Lo que es el vídeo por aquí Madre mía Pero ¿Cómo me puedo ir Con estos lagazos? Es decir que Tarda mucho en cargar las chunks O sea Las cosas estas No lo voy a entender En la vida De verdad No sé No sé Es algo que estoy Intrigulis De verdad Intrigado No lo sé Entonces veis Este es el recorrido Más largo que hemos hecho Ahí está ¿Veis? Y entonces ya llegamos Al Central Park Digo Central Park Perdón Y ya está Ahí lo dejamos A ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya hemos llegado? ¿Ya hemos llegado? Ya estamos aquí En Central Park Y entonces claro Me falta Lo que es eso Pues algunas cosillas De decorar bien las estaciones De que quede todo perfecto De que quede todo pues muy bonito Y demás y tal Y eso es algo que me gusta ¡Ay! ¡Se me olvidó! Es lo típico Pero bueno O sea Yo Ahora mismo Estoy encantado De verdad O sea Estoy orgulloso De De esta ciudad que me he creado Bueno fijaos Bueno fijaos aquí Tenemos lo de los estos ¡Oh! Menos mal que me ha dado Por parar Menos mal Que me ha dado Por parar Porque si no Mira Me hubiera descarrilado Y a ver Espera Espera hijo mío Espera 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 Los detecta Y le cuesta un poco Cargarlos Pero bueno Ya está Y bueno ¿Y eso? ¿Qué hace esa tierra ahí tío? ¿Pero qué pasa? Y estos trabajadores Ya está Voy a despedir a Jacob Es que lo voy a despedir tío Porque no No me ha dejado bien el techo tío Si es que míralo Míralo Si es que me ha dejado mal el techo tío Me lo ha dejado horrible Nefasto Madre mía Un desastre este hombre Un desastre Y a ver Esta es la estación Estación central Bueno Pues ya está Ahí lo vamos a parar Perfecto Entonces a ver aquí Paramos Freno Y esto lo quito Ya está Oh Qué bonito ya lo sonido Bueno Pues nada Yo creo que lo voy dejando por aquí chicos Entonces espero que os haya encantado Lo que es esta pequeña inauguración De el metro Por supuesto Que ya lo hemos conseguido O sea que bien Aleluya Ups Madre mía Me ha saltado el este Perdonad Para hacer la gracia Entonces bueno Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Entonces tendréis abajo el mapa En la descripción De acuerdo Lo subiré cuando pueda chicos O sea que por favor Tener un poquito de paciencia De acuerdo O sea que más que nada Lo digo por vosotros Porque sé que sois Muy impacientes Queréis el mapa ya Lo sé Lo entiendo Pero lo que quiero Es paciencia De acuerdo Si veis algún problema O algo Pues decirme en los comentarios De oye Juanjo Pues mira a mi me carga Pero estas cosas no ¿Por qué? Entonces es que no tienes el mod Y yo creo que ya está Entonces también tengo que hablar Con Bellico A ver si a lo mejor Él me deja Pasaros la carpeta Con todo lo de Minecraft Que tengo Que incluiría ya El autobús Que ya hicimos un vídeo Hace tiempo Y luego también En lo que sería El Real Trains Que le metí Lo que es eso Los autobuses Y poco más Entonces espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto Y lo que digo siempre chicos Comentad Suscribiros Dale me gusta Favoritos Activa la campanita Por supuesto Y nos vemos en el próximo gameplay chicos Así que nos vemos gente Adiós